Música Todos sabíamos que iba a pasar esto en algún momento Así que... No pregunten mucho Escuché un sonido muy lindo Todo suyo Hoy arrancamos una nueva sección Hoy arrancamos con el burro de Mati La verdad estamos muy contentos De tenerlo aquí con nosotros ya por formar parte del staff Mirá, yo te soy sincero Yo no sé si hizo cambio de escena o no Pero yo te saludo Interactuamos de esta forma ¿Cómo andás Mati? ¿Todo bien? Buena Aparezco yo y aparece una milanesa también Increíble, increíble que eso pase, me encanta Me parece increíble que eso pase Así arrancamos Le quiero apuntar a ver ¿Qué opinás de la combinación que hizo Mariano? ¿Dónde hizo? Mirá 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 Hermoso Voy a hacer solo un primer comentario Es un paréntesis Está la cortina hasta las pelotas Me está matando Uy, qué sensible Así que ahora te la bajo Corré la miranga Ahí te la bajé Ahí te la bajé Las cortinas que me está matando ¿Y cómo la escuchaste? ¿Cómo la escuchaste? Porque la estoy escuchando por el... ¿Por qué tiene la referencia y vos no, Andy? No sé por qué No sé por qué No sé cómo hace para tener referencia Claro, ¿cómo hiciste para tener la referencia? ¿Qué estás escuchando vos? ¿Youtube o nosotros? No, no, yo Skype Ah, ¿cómo hace para...? No, no, ¿cómo hizo para escuchar el... ¿Y cómo escuchaste la música? Son trucos Prefiero no contar todavía Decile a Andy en privado Después mandame un texto ¿De verdad sirve ese truco? No, tenía puesto un poquito YouTube Ah, pero bueno, ahí está Está alto porque todavía no habíamos salido Ah, yo qué sé Bueno, Andy está tomando Fernet Yo estoy tomando... Al final no había Coquita Había Seven Am Y la milanga que está acá Ahí Es doble Muy bien ¿Viste? Es milanesa, queso Milanesa, queso Y ahí chorré un poco el quesito, miren Sí, hace falta una sección de nutricionista me parece acá, ¿eh? No, no No se hace mierda, no se hace mierda No, chicos Es más, es más Yo creo que le faltó un poquito de salsa de tomate a eso Porque sí, pero no... Es una lasaña hermosa Sí, sí, sí Opino lo mismo, hace falta meterle un poquito más a eso Pero muy bien, muy lindo ¡Felicitaciones! Eso de gordo... Uno puede esperar, ¿viste? Podés esperar un rato Vos no podés esperar No, uno Vos estás muy ansiosa hoy, me parece Muy ansioso, digo Perdón No, este tenía hambre, bicha ¡Ay, bicha! ¡Muy morse! ¡Ay, bicha! Se va picando lentamente El que se produjo Mirá, mirá lo que pasa Mirá la camisa que se pudo Mirá esa camisa que puso Todo, mirá, mirá, mirá Mirálo, mirá ¿Qué te vestió? ¿Qué te vestió hoy? Primerísimo, primer plano Mirá, ahí te estamos ponchando, boludo Hoy me vestió Luz Ferrando Marcas que no existen más Tengo charro Pantalones charro Y tengo una camisa que es este... Lee 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 No, no importa, no importa Marcas, no importa Me parece que hoy que se tocó el tema de estética, belleza y compañía Eso también no es un tema, ¿no? Las marcas Hay gente que piensa que está bien vestido por la marca Y lamentablemente... ¿Qué marquero? ¿Qué marquero? ¿Qué marquero? ¿Qué marquero? No, no, no Muchas veces importa como uno lo lleva Más allá también de la prenda, la actitud, esas cosas Si una prenda de marca o no de marca Digamos, la tiene que llevar igual, o sea Es una cuestión Totalmente Totalmente Bueno, Mati, ¿qué estás haciendo? ¿Qué contás en este bulo de viernes? ¿Sigue soltero usted? Primero, principal, estoy muy contento de estar acá Ah, no se nota Claro Pero bueno, está muy bien, dale, sí se lo tocara Lo que pasa es que si sonríe mucho es una sopa acá Está haciendo bien Estoy tomando sonrisa bien cuidada ¿Qué se siente ser tan fachero, boludo? Mientras yo estoy comiendo tan milagroso Ojalá es un tipo con facha Siempre pensé en eso ¿Por qué no tengo facha cuando mis hermanos sí lo tienen? Pero vos creo que le daste el talento, ¿no? Vos le daste por ahí la parte del chabullo Del feo, viste, que yo me considero también feo Parece ser lindo ser feo ¿Cómo la considero? No hay ni punto medio Es que con Andy tenemos eso, ¿no? Somos feos, pero tenemos una labia Hoy ya lo dijeron, ¿no? Sí, no sabés Lo leí de chat Muy atinado ese comentario Muy atinado Me parece que vos estás jugando mal también, Mati Porque nosotros no conocemos a tus hermanos Así que... Son parecidos a Thor Me dijo, son parecidos a Thor Rubios, Altor, sí Me parece que al no conocerlos Vos ahí podés jugar un poco más y decir Claro, soy fachero No importa el paréntesis con tus hermanos Bien, entonces, mirá Lo voy a ir hacia atrás en el tiempo Y voy a decir esto Ustedes porque no conocen a mis hermanos Que tienen mucha más facha Pero bueno, yo creo que dentro de todo Heredé otras cosas Un 25 por 7, furioso Porque el 7, ¿no? Y no 10 Y porque siempre... Porque estoy hablando muerta, amigo Shilda, muerta Igual tan grande, dicen que no No irriga bien la sangre, ¿no? Como que no llega Y... No sé, hay que preguntar la tribuna femenina Porque siempre hay... Sobre gustos Hay un montón de opciones, ¿viste? Pero... Si no fuera por eso, no lo habría puesto nunca Pero bueno, está muy bien Claro, claro Debe estar la tribuna del sí La tribuna del no Y la tribuna del no conozco Eh... Es verdad No, no tuve la experiencia de tanto Claro Sí, adelante Lo que te digas no, no Así y así O la respuesta típica De... Lo importante es que la sepa usar No, no Yo he hablado con mujeres que me dijeron que eso es un verso No, no, no Sí, pero... Públicamente se hizo mucho eso Sí, públicamente sí Pero yo, eh... He escuchado que la verdad Si tenés un alto micropeneano, boludo Ni con toda la lengua, ni con todo el paleamiento Ni con todos los dedos que tenga, boludo Sí, ya se iba a la mierda la charla Porque yo te comiendo la melanesa y pienso que te voy a coger un bar con amigos, boludo Exactamente Ya había pasado antes Me parece que es algo de acústico Yo creo que la... El asunto del tamaño en ese sentido Obviamente, ya cuando estás en el mundo micropene Ya es porque, bueno, estás dentro de un grupo que, bueno, tiene una situación muy particular, que es un extremo O sea, si vamos a jugar, si el tamaño me importa o no, y me pones a los micropeneanos Y mirá, estás poniendo un grupo que es un grupo especial en ese sentido Es un extremo analizar con eso Yo también me parece que no hay que sacar mérito como uno en cara y como mueve la situación Es una cosa, digamos, es lo mismo, vos tenés un yunque, pero está ahí y, no sé, tal vez a la otra persona le guste Le pasa también a los, saliendo del cuestión penes, ¿no? Los lindos que no tienen labia Yo tengo un conocido, tenía un conocido que era, creo que sí, o no, bueno, modelo Alto, un 80, rubio, re fachero Pero no tenía encare Pero a su favor que las minitas se le venían a encarar, básicamente Pero fuera de jodo, ¿no? Es como decir Dios le dé a facha al que no tiene labia Sigo comiendo Puede ser esa Igual Volviendo como al comienzo de todo esto es La facha es algo que no tiene que ver con ser lindo, me parece Y ahí estoy abriendo una brecha El gris de, pará, podés tener facha y no ser lindo Hay gente que empilcha bien Y le queda la ropa bien Y tiene facha Y vos decís, che, no es linda Pero tiene facha Y hay gente que es muy linda Digo gente en general, eh, no de forma binaria Gente en general Hay mujeres que son muy lindas Y las mujeres se dan cuenta Hay gente que son muy lindas Y los hombres se dan cuenta Hay todo Que es muy lindo Y todos se dan cuenta Che, es muy lindo, muy linda Muy linde Habla bien, pelotudo Che, pero está bien lo que dices Está bien lo que dices No, 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 era por lo otro No, pero ¿sabés qué pasa? Yo siento lo siguiente Mientras pasa la milanesa Agüita, ¿bien? No, ahora voy a buscar Ahora los dejo y los voy a buscar Me pasa lo siguiente Que muy bien lo que dijiste vos A mí me critican mucho Yo, de hecho, mi novia y mis anteriores parejas también En general me doy cuenta Como me visto Ahora creo que me visto un poco mejor Pero como que yo no le doy bola En general el hombre En general le estoy hablando, ¿no? Como que el hombre no se sabe vestir La mujer sí, ¿viste? Como que esos son los estereotipos Hablando de estereotipos O los que se cree Hoy creo que ya el hombre se viste mejor Se cuida más, se depila ¿Entendés? Bastante, bastante polémico todo Pero... ¿Qué? Era verdad Y yo cuando me visto bien a veces Mi novia me lo recalca Ay, pero qué lindo que estás Y es como, pará, boludo Y antes no estaba lindo O sea, no soy lindo ¿Entendés? Como que no Suma muchos puntos A ver, ¿cuántos puntos te sube la buena pilcha? A un promedio A Andy, a mí, ¿no? ¿Cuánto nos sube una buena pilcha? Claro, porque es una sola Claro, porque es una sola Igual, esto del hecho de tener labia contra el hecho de ser lindo Me hace acordar un ejemplo que una vez me dijo un profesor de Educación Física Aplicado al fútbol Es... ¿Te acuerdas el Chicho Serna? Sí, yo también El Chicho Serna era un personaje que saltaba mucho Saltaba un montón el Chicho Serna Claro, ¿por qué? Porque el Chicho Serna era un chichón, literalmente Claro Entonces, ¿y qué tuvo que aprender? A saltar Yo tengo que saltar Porque si no saltos me ganan todos Correcto Es más, le ganaba en salto a muchos otros jugadores que eran altos ¡Porque no saltabas! Y ese es el problema De ahí cuando empezás a distinguir Tal vez un buen 9 Un buen 9 que es alto Sabe saltar El 9 que es alto y no salta Es porque se acostumbró a subir a quienes se lo tienen ahí Sí, sí, ya tiene ¿Cómo es la analogía en ese sentido? Uno se esfuerza en lo que no... En superar sus, digamos, limitaciones Por así decirlo La evolución de las especies en todo, me parece Yo creo que nosotros hemos aprendido a desarrollar una labia Porque quizás no está a la perfección Hoy hablan de la simetría y la simetría Yo soy hijo de un artista, mi papá es dibujante Por lo tanto... Como es el dinero Pero pará, te voy a decir algo que es importantísimo En mi vida Mis primeros recuerdos tienen que ver con música y con dibujos Pero vamos a dar poco, pero voy a la parte del dibujo Yo veía las proporciones de los cuerpos Da Vinci, viste el famoso que está así Y veía que todo era simétrico Y yo me veía en el espejo Y de a poquito me iba haciendo un desastre Soy deforme Re asimétrico, la puta madre ¿Qué pasa acá? Pero después me he dado cuenta que Quizás esa simetría la veía yo también Y ahí quizás con esa cosa uno ya se va convenciendo Bueno, tan lindo no solo La tía te ve lindo Tu hermana te ve lindo Mi mamá me ve lindo Pero... Capaz uno también... Las películas que yo veo también se ven lindos Se llama Family Strokes No, pero eso son tres cosas Tengo Continúe, por favor No, pero... Viste, uno va desarrollando algo Bueno, tengo que hablar, tengo que hablar Yo en la adolescencia Nunca fui jugado de feo Nunca Y sin embargo no pensaba que era lindo Ni tampoco que era feo Pero sabía que tenía que desarrollar un tema más lingüístico Y que me daba cuenta de cuando decía algo gracioso Las chicas se rían y mis amigos también Dije, bueno, soy el simpático Divertido Ojo que es una línea muy fina De ser el simpático a ser el boludo Ojo Esto es un mensaje para todos los que pibes Que dicen No, pero yo la hago reír La hago reír Pero, ¿la hacer reír desde qué lugar? Desde... Desde que... Primero no te mira No, porque te ve feo, ponele O no sos su tipo Después, le haces reír un par de veces Y te puede mirar como... Ah, que simpático Esa es una Y la otra es... Ah, que pelotudo ¿Entendés? Ojo con hacerle reír a la mujer Ojo Ojo con eso Acá, pará Vamos a los comentarios también Que están las chicas ahí Agustina dice No depende del miembro masculino Sofi dice Fachero Matalindo Fachero Matinindo puso Me parece Ah, Fachero Matinindo La gana Hay un par de mensajes antes Labia Matalindo Me cabe el hombre medio andrógino Onda Bad Bunny Me está jodiendo Me está... Creo que... Bad Bunny no es un pelado? Reggaetonero Sí Eso es andrógeno Andrógeno no es David Bowie Por ejemplo Nosotros que tenemos otra edad Y yo soy más grande que ustedes Lamentablemente Me di cuenta hoy Pero no importa Andrógeno era por ejemplo En su momento David Bowie Claro O... Marilyn Manson Eso es andrógeno Y la actriz Hay una actriz Andy, vos la conoces La que trabaja en Los Vengadores La de Doctor Strange Sí La que hizo... No sé ese nombre Sí, no me acuerdo Ahí te lo busco Dale, bueno, nada Es una mujer Pero bueno, sus rasgos Pueden ser de hombre o mujer Bueno, Cher en su momento Años 80 o 70 Era muy masculina Cher Sí, 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 la tengo La tengo Acá he encontrado la actriz Stilda Swiston Stilda Swiston, sí Yo la tengo Si la ves Es como Tom York Ah, bueno Listo, ya me ves Una foto de ella Foto de Tom York Es como... Tranquilamente Puedes ser gemelos Tranquilamente Ah Claro Está bien Mirá Mariano sigue atorando Sí, sí, sí Seguía comiendo Mariano Tema barba Uff Que nosotros tenemos Y vos no tenés Eso te jode un poco Te hace ruido Te gustaría ser más masculino Capaz Tiene un poco ¿Quién dice que no tengo barba? Puedo estar afeitado Nos damos cuenta Lo que tenemos barba Nos damos cuenta El que tiene barba se da cuenta Nunca tuve mucho Recién hace unos años Que tengo mucho más Pero tampoco Me interesó Si no habéis hecho la grama Regátela Habrán escuchado ustedes Barrudos de Che, regate un poquito la barba Afeitatela más Dejá que quedes cafeo Después cortatela Igual Igual No sé hasta cuánto eso es verdad O cuánto sirve Si no me rasparía el pelo No se lo probé No, porque Tiene mucho El que tiene mucho Yo andy te veo programas tras programas Y te afeitaste un lunes Y advierte por eso Y de acá Viste, claro Eso mero Simpson Y no solo No solo acá, eh Yo doy fe Con la barba Bueno, está bien Sí, sí, se nota Se nota que soy bien elaborada Pero yo tengo como sectores Viste, de acá para acá Es una cosa Y este lado es otra Viste, tengo los brazos más lampiños Y después tengo como De acá del pechito Más que todo el ombligo Una zona ombligal fuerte Acá Y después se fueron Yo tengo una teoría Que a mí se me fueron Como pelando Yo era nadador Nadaba Adolescencia Y no me quedó nada del cuerpo Pero no importa Y creo que tanto pasar Y maquinita Esas cosas Se fueron debilitando ¿Recuerdas con la maquinita, boludo? Que una vez le mandé La picazón que me dio, boludo Por eso siempre tijerita No más, un poco Vos ya estás hablando de otra zona Bueno, pero ¿Usted alguna vez se depilaron? ¿Esa parte? ¿Con maquinita? Esa parte no Bueno, no lo hagas, boludo La picazón, boludo Lo que pasa que es una zona Que la piel Suele ser más sensible Entonces Cuando Vos lo cortás O el pelo tiene que crecer Vos lo sentís un poco más Es Es más sensible la zona No es por Lo que hayas hecho Entonces La zona también se puede irritar Más fácil la piel Es más delgada En algunos puntos Recordemos que Cubre una parte que Bueno No es solamente músculo O algo que está cubriendo Hay otras cosas también Son 30 centímetros, boludo Que le tuve que dar ahí, boludo Fue re jodido Un laburo Un laburo terrible Las ganas ¿Arriba tiene mucho pelito? Yo tengo mucho pelo Acá Mirá Mirá como se ve Tengo bastante pelo acá En el antebrazo En el brazo de acá Le pongo la espalda Le pongo la espalda Pecho, no tengo nada casi Es el hombre no evolucionado El hombre muy peludo ¿Sabíamos? Uh Andy te está re bardeando Antropológicamente sí Te está bardeando Gratis me parece No sé Y el hombre más evolucionado Va perdiendo cada vez más el vello ¿Ya? Pueden googlearlo si quieren O preguntar al que sepa más No, confiamos en vos Pero pará Ahí hay Dame una consulta Por ejemplo Dame una consulta Dame una consulta Dame una consulta Siempre es lo mismo En mi familia No hubo No hubo Caso de gente peluda Como yo Como yo solamente Soy yo el único Que no está evolucionado Del resto de mi familia No me voy a meter Un terreno que no conozco mucho Pero lo que sé de oído Acá no le doy partitura Es que vieron que Siempre hay un puntito En el gen Que nos diferencia Sí Bueno Ese puede ser ese El que es más peludo El que es más alto El que es colorado Vienen una familia de morochos Y dan un colorado Y decís che Hijo de leche Sí, pará Yo tengo unos amigos Que son Cinco Cinco hermanos ¿No? ¿Podés creer que posta Hay dos colorados Y tres morochos De los mismos padres No hay que diga ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dicen que hay un factor Entre rubios y morochos Padre madre Que dan esa gestación De colorado y morocho Yo soy morocho Mis hermanos Uno de mis hermanos Es bien blanco Pelo negro Que cuando era nene Chiquitito Era colorado Y después fue quedando blanco Entonces mi otro hermano Es más tirando a castaño Pero mi hermana más grande Es igual de morocho que yo Somos igual Entonces de cuatro Dos negritos Primero y tercero Un Perdón Uno que es bien blanco O sea medio coloradito En su momento Y el otro que es castaño Y mi hija en su momento En su juventud Fue colorado Y después bueno Se fue el cambio de color De cabello Ahí tenemos a Sofi Sofi nuestra antropóloga Licenciada Posta Barra modelo Dice Estás pisando terreno desconocido Matías Cuidado Uy terrible Uy ya saltaron las chicas La feminancia y zanca Ojo que A ver Me encanta Me encanta Cuando se genera la Cuando se genera la gestación Lo que se genera es Si más no me acuerdo El proceso De la división celular Básicamente consiste En que vos tenés Un conjunto de genes Que se transmite vía materna Y otro paterno Eso lo genera Las dos cadenas Es que si Como la película Que lo que va a tener Una expresión Esa combinación Va a tener una determinada Expresión Que va a dar A lo que vas a hacer vos Puede pasar A un tipo de mutación Eso puede pasar Puede pasar A un gen Que haya estado No expresado En otras partes De las dos partes Vos podés tener Un gen colorado Adentro tuyo Y que nunca se haya expresado O un colorado Dentro tuyo Un colorado Que Que se haya expresado Entonces En un momento tuyo Tal vez Un hijo tuyo Expresa ese gen Y es colorado Totalmente Eso puede pasar Con los hombres X Pasó eso Activaron un gen Y a la mierda Tuvieron uno más Si, si, si Es un modo Uy, acá Yo te digo que A veces hay que tener cuidado Porque acá Las tribuneras Están re tribuneando Si, lo estoy leyendo Si, lo estoy leyendo Pero no me parece nada malo Ni lo que dije Ni lo que dicen Así que está perfecto De los colores De Epi El paso un montón Yo por ejemplo Tengo Mi hijo más grande Francisco Los cabezas Le voy tirando Una 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 data No, no ¿Tienes un hijo boludo? Posta No le das vergüenza Eh, no Acá me tratemos Es un padre ¿Sabes que Mi hijo es Este Ahí Tirando a rubión Tirando a Y es blanco Pero la madre Pero la madre Es rubia La madre tiene Cabello bien negro Y es Blanca Y ahora Anduvo mucho Por las piletas Que se yo Yo lo veo Cada 10 días Una semana Según Y ahora está negro el guacho Está negro Me parece que ahí también Hay otra cosa El sodero Claro El sodero El sodero El sodero Che, ¿pasaba el sodero Por su barrio? Eh, hace En verdad tengo No es Bueno, el sodero Se convirtió en el tipo Que trae el bidón Para el agua El dispensa Claro Se ha transformado Era re loco Como algunas cosas Fueron cambiando Tan paulatinamente Que no nos dimos cuenta, ¿no? En mi barrio De hecho Acá en casa Comprábamos bastante soda Pero soda, onda Que dejaban el cajón, viste Con los sifones, todo Y en que momento Ya no vino más, ¿no? Y vos decís Uy, boludo Como está cambiando la vida Como está cambiando todo Alguna última vez dije Che, muchachos Nos vemos mañana A los fichines Y nunca más volví A los fichines Nada, nostalgia Guardar como recuerdo Nostálgico Tanguero te pusiste Sí, boludo Porque en un momento ¿Sabes lo que está pasando? La milanesa Se me está terminando Por eso Está terminando la milanesa La gran nostalgia El saber Que ya no tiene Ese conjunto dual De toda forma completa Claro El último bocado En vez de la última curda Es el último bocado ¿En qué momento se dieron cuenta Que algo cambió definitivamente? Como por ejemplo La última vez que fueron A un ciber, boludo Yo me acuerdo Que me la pasaba en el ciber No tenía internet en casa Y me la pasaba jugando Al Counter Strike Al MCN Panea, yo que sé Dos pesos ¿Cuándo al MCN? Eso me encanta No, al Counter Strike Y también al MCN Si tenés razón Y después nunca más fue, boludo Pero en qué momento cambió todo Y pasamos a ser esto Que somos ahora Yo creo que Me dijimos que fue paulatino Claro, exactamente Tampoco Como es paulatino Uno no se da cuenta En algún momento se dejó de usar Este Encendedores Para usar palitos fósforos En algún momento De palitos fósforos Para hacer encendedores Hay cosas que también van volviendo Hay cosas que se fueron transformando Y hay cosas que dejaron de estar Parece que viene por todos lados El sodero Traía soga Traía bidones de agua Y jugo Ah, mirá En algún momento Claro, en algún momento Te vas al ciber Y ahora tenés internet en tu casa Bueno, ahí está Esperá Ahí quiero detener algo ¿No les parece que el negocio del ciber Nunca? O sea, se sabía que era cotado Se sabía que era cotado ¿Y los videoclub? ¿Y el padel? El padel sí, increíble que haya quedado ¿Los fotegones en las esquinas de los kioscos? Ah, yo sí ¿Te acordás? Voy a preparar los frichiles y los arcades Porque si vos ahora vas El otro día de hecho fui con mi novia No me acuerdo qué Shopping Y había jueguitos ¿Viste? Y entré No hay jueguitos para pendejos tarados Perdón la expresión En mi época había Street Fighter Mortal Kombat Juegos de verdad Ahora había todos pelotudeces Porque piensan que eso lo tienen en sus casas En la Play 4, Play 5 Pero que lo hagan para nosotros Aunque sea para los nostálgicos A ver Mati, vos que tenés un hijo No sé qué edad tiene Pero por ejemplo Cuando sos chico no van solos ¿Entendés? O sea, vas con el padre Poneme un jueguito pelotudo para un nene Pero también poneme un Street Fighter Un Mortal Kombat Un Mario Un Killer Instinct Un de NBA Uno de fútbol ¿Entendés? Virtual Soccer por ejemplo Y uno para los padres ¿Entendés? Re nostálgico Va más por él que por el nene En la pandemia ponemos uno Yo tengo unos ahorros Tengo 100 pesos, creo Está muy bien Yo tengo... A ver, pará Creo que tengo 50 acá Pero a lo que voy Sí, se entiende Ojo que se la podrían ver, eh Ojo que sacó A lo podrían ver Como un lugar para nostálgicos Y te abrís un sector Padres Boludo, es buena eso ¿Sabes cómo se llena? Yo re voy, boludo Había que preguntar ahora mismo Quiénes están en el programa Escuchándolo, viéndolo Decir, che, vos irías a jugar Irías con tu sobrino Con tu hijo Con tu hijo Con tu primito Voy solo Chicos, cuántas veces Usted... A ver, yo he comprado cajita feliz Hello, boludo Me compré este, boludo Kylo Ren Que vino la cajita feliz Fui, lo pedí yo Yo la verdad que no Acá tengo también De la era de hielo Me parece que también Hay temas tabúes, ¿no? Como que hay cosas que... No, eso para... Bueno, hoy Andy Con Andy hablamos de madurar, ¿no? ¿No? ¿Cómo vas a ir a comprar, no sé Una cajita feliz para vos? ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? Esa excusa de... No, voy a llevar a mi sobrinito al cine para ver esta película Y en realidad la querés ver vos Sí, sí Bueno, está la publicidad de no sé si Qué compañía de... O de internet o de cable que dice... Claro Ah, de Disney, ¿no? Ah, está Es para mi sobrinito ¿Tenés sobrinito? Sí, bueno Está Pero me parece que ahí va... Todo el programa va lo mismo, ¿no? Estereotipos también Estereotipar las cosas Claro Porque sos grande Tenés tantos años No escuchás tal otra No ves tal otra Parece que viene por ese lado también Somos muy caretos en conclusión Todos Una sociedad muy caretona, ¿viste? Sí Y el que no lo es queda como, viste, medio excluido, ¿viste? Ah, y él que se quiere hacer... No, no se quiere hacer nada No quiere ser un pelotudo como vos Claro, claro Che, mira, me gusta jugar en el piso con mi hijo Tiene 9 años Bueno, buenísimo, joya Che, no Yo no tengo hijos Pero la verdad que me gustaría jugar con unos Lego Me compro unos Lego O unos Rusty Boludo ¿Vos se ves acá? Yo tengo una pared Tengo una pared de Funkos Tengo un montón de estos muñequitos Que son geniales Esto de... Ahí les muestro Viste los... Los Lego, claro ¿Entendés? Yo voy al Parque Centenario, boludo Y me traigo Lego Me traigo... Mirá, el otro día fui al Parque Centenario Y me compré el Homero del Futuro ¿Entendés? Son cosas que... A ver, no es que me ponga a jugar con ellos Pero me gusta tenerlos Verlos Estar ahí Por ahí un nene viene acá en bloqueo Que te haré jugar y los hago cagando, ¿entendés? Pero... O mismo los videojuegos De hecho estoy esperando para terminar y seguir jugando Pero creo que ya videojuegos es otro tema, ¿no? Videojuegos creo que ya abarca todas las edades, ¿no? No es lo mismo Sí, sí, sí Pero igual no quita el hecho de Ay, estás jugando un videojuego a tu edad Nunca quita ese comentario Ese comentario siempre está Y yo me re enojo jugando Y mi novia me dice Ay, pero estás re nervioso No te metas ahí porque Insérteme acá de no lo entenderías Yo cuando pierdo Yo puteo Sale todo el lado facho, nazi ¿Entendés? O sea... Ah, jodas Sí No, y un poco también cuando no Pero... A ver, ¿a usted le gustan perder, boludo? No Yo ni a la bolita, boludo Y yo inclusive cuando juego con mi pareja o con amigos, lo que sea No me importa que esté adelante Si yo voy a jugar al Tejo ¿Se llama Tejo el que está en Chacoa? Que juegas... No seas pelotudo, ¿no? No seas pelotudo, ¿no? Ah, Francis y Tejo Eh... Pero... Yo lo conocía como... Sí, como... Algo de mesa, ¿cómo se llamaba? Disco Sí, como Tejo de mesa Claro que es... Cuando... Que va con aire, ¿no? Mira que tiene que... Claro Abajo tiene algo que lo... Bueno... Es deslizante Tiene una superficie deslizante Pero en el disco, eh... Se desliza Se desliza Bueno, yo... Soy un animal, boludo Y yo juego... Está delante mi novia, un amigo, mi viejo, lo que sea Yo te voy a rebolear... Fuerte el disco Nada de mariconeada, así nomás Y yo a veces veo a los padres jugando con los nenes, viste Tírale fuerte, boludo Que se haga macho, carajo Rompele una paleta al diente y llegás a la casa y le decís ¿Qué le pasó al nene? Nada, se cayó Viste que siempre uno tiene que ocultar, viste Uno como padre, imagino yo, viste ¡Boludo! Se cayó Se cayó y le decís Vos decís eso, pelotudo No le digas que fui yo Viste que somos medio... No, Mati Que somos medio... Violentos, entre comillas Sin querer Con los niños No, nunca me pasó eso, eh ¿Nunca le pegaste a tu hijo todavía? No, estoy Ah, no... ¿Son de las generaciones? No, pero si se entiende A veces jugás y, viste Puedes o trabar fuerte O... Estamos jugando a las pinitas Y a uno de dos se zarpas A las pinitas Yo jugaba también A las pinitas Uno... Estás jugando y estoy pegando, posta ¿Sos pro educar a los golpes a los niños? No No te olvides que yo soy docente Soy músico Cierto que no lo podemos decir al aire No, pero... Yo soy docente por elección ¿Y pacifista también por elección? ¿Y budista también? ¿Y budista también? Este... No hablo de temas religiosos yo Ah, muy bien, ok No, está bien No hablo ni de política ni de temas religiosos Che, acá en el chat Estaban comentando De una gomería ahí, ¿no? Sí, 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 sí Más allá de que También dice Agus que Paulatinamente al uno Deja de comenzar el cerebro Está como medio picante la situación Eh... Sophie dice que En la esquina de su casa Hay un videoclub Sí Raro Ella pone el hashtag Cocaína No Eso me hace acordar Eso me hace acordar ¿Vieron esas clásicas gomerías? Que están en pleno barrio A las 3 de mañana abiertas ¿Vos sabés qué nos pasa? ¿Y la verdulería? ¿La verdulería, boludo? Ah, no... Ya la verdulería es muy alevoso Ayer en Montegrande robaron una verdulería Que estaba abierta a 11 de la noche Ponele Y hoy un reportero picante Le pregunta ¿Y por qué ustedes están abiertos hasta tan tarde? Sí Porque... Hay gente que va a comprar tan tarde Bueno, no importa el tema, ¿no? Pero se desgrituaron Pero el chabón tiró una picante Y... Claro Bueno, del otro lado de la luz Hay una esquina Cerca de... La callecita de Montevideo Que hay una bombería Está hace años Por esa zona te juro Que a las 2 de la mañana No hay nada No hay nada No hay nada Está abierta Es que nunca... No, para... No, no... Hay locales que tienen... Sí, boludo Nunca se sabe cuando podés pinchar, boludo Dale, fuera de joda Hay algunos rubros que deben estar abiertos Y... Volviendo al tema de la bombería ¿Sigue estando la foto de Moria Casano De Beatriz Salomón? Debe estar la de Sol Pérez hoy en día Sí, se actualizan Se actualizan Claro Tengo que decir que se actualizan Pero la bombería que está sobre una avenida Se entiende Porque está sobre una avenida O sea, cerca de una zona transitada Pero la bombería que está en una calle muerta Che, acá me quiero defender Acá me quiero defender Dice, solo un pozo violento Mariano, no, boludo A ver si hay un pendejo Un tirón... A ver A mí me han... Nunca cachetazo La verdad que cuidaron mi rostro Nunca acá Pero un tironcito acá de pelo Sí he recibido O un zamarreo, sí Y estoy normal No me rompan las pelotas Ah, nunca, nunca me hicieron cintazos No, fuera de joda No, no, cintazos sí reboleo de jota Eh, jota, su favor Sí, sí No, jota, no A mí no pasó Sí me pasó cinto Cinto al lado de Villa O al lado de... No, de Villa ¿Lado de Villa? No No, de Villa No, de Villa Ah, no No, a mí lo que se me hacía... Pero fueron las menos Fue cuando realmente me mandé un poco a poco Como que... Tal cual, caballero Usted me entiende Y hoy en día Usted que es docente ¿Qué hace, boludo? Un pendejo se porta mal Re contra brinche Le vas a hablar como si fuera un psicólogo No te va a dar bola ¿Cómo lo haces entrar en razón? Pendejo de mierda Ahí hay un tema que es álgido Y también hay un tema que solo se entiende estando en el curso, en el grado Entonces voy a decir como las dos cosas No, pero docente no le puedes pegar Yo hablo por ahí siendo padre No, 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 no voy hasta allá, eh Ah, ok, ok Hay gente que abre la puerta del establecimiento, del aula y genera un respeto Y genera ese respeto, esa conciencia y los alumnos realmente se comportan como tal Porque tiene autoridad y no es autoritarismo Y hay otros que se les desbarranca todo y terminan los gritos y tampoco hacen nada Si vos sos docente realmente, hay situaciones que las puedes abordar Ahora, también hay una realidad que hay escuelas que son un quilombo Porque están en lugares que son un quilombo Que la población es un quilombo, que la comunidad alrededor es un quilombo Y mucho no puedes hacer Entonces uno tiene que también ubicarse en Ya hasta acá puedo ser y acá no puedo ser Ajá Pero por lo general, uno debería poder dominar su grupo de trabajo Tenés todo un año a veces o más A mí me da la sensación que sí A mí nunca me pasó un quilombo de que Ah, en mi vida me pasó 10 años de docencia que algún pibe haya hecho un quilombo Y te estoy diciendo que trabajé en jardín, trabajé en primaria y en secundaria Yo laburo más horas en secundaria Hay que bancarse a 35 adolescentes que te cuestionen todo ¿Sabes lo que pasa? A mí me da la sensación que, y tenés razón en algo Yo me acuerdo en la secundaria, que había profesores, ¿no? Que se creían amigos nuestros y no los respetábamos, ¿viste? Pero me acuerdo uno, me acuerdo, la Rodríguez le decíamos La Rodríguez Cuando ya pone el arte Ella nos pedía, barra obligaba Cada vez que ella entraba, no teníamos que parar O sea que el primer día era así Y no estoy hablando del año 1980 y algo Estoy hablando de, digamos, yo terminé en el 2003 o algo así O sea, ¿entendés lo que digo? Todos los profesores eran diferentes a ella Era, venía, ustedes, no decía Ustedes se tienen que parar porque acaba de entrar una dama, no decía También porque era formada muy antigua ella Pero decía, yo soy una dama, ustedes se tienen que parar Y se sientan cuando yo me siento ¿Entendés? Te iban inculcando, ¿no? como ese respeto Y sabes que cuando venía la Rodríguez No volaba una mosca, bolada Y no es que te maltrataban ni nada, mucho menos Pero tenía esa autoridad Hablaba fuerte, se imponía Te miraba Y aparte de lo que hacía, te miraba a los ojos, bolada No sé si ves un detalle o no Pero te miraba, pero Si le tenías que dar una lección o algo, te miraba O sea, te estaba escuchando, le daba importancia Y si estabas bolaseando Te decía, ¿me podés repetir exactamente qué me estás diciendo? ¿Estudiaste? No, la verdad que no, no me hagas perder el tiempo Andá y sentate O sea, no te faltaba el respeto ni nada Pero no era amiga No era amiga Era muy docente Pero marcó respeto Y después pasando el tiempo Cuando fueron las últimas clases Como que uno se va relajando Y va generando una confianza Y terminamos siendo como No amigos ni nada, pero No como que Che, ¿cómo me le hiciste parir, eh? Nos reíamos un ratito Y yo por ahí, si me seguía un poquito más roja Se ponía seria, ¿no? Como que ya me daba cuenta que Hasta ahí no podés Entendés como que yo te diga Che, Mati, vos sos mi profe No te digo Che, Mati, que esto quiere otro No, Matías, Mariano Viste, entendés como que Siempre manteniendo esa distancia Basta Yo he tenido alumnos Los primeros que Mi primer grupo Ponele que son ahora de 26 años No hay tanta diferencia Tienen 26 años ahora Entonces imagínate Cuando yo empecé Me llegamos a la misma distancia Pero hacia abajo Entonces una piba de 17 años ¿Cómo iba a tratar un pibe de 20 y pico? Sí Yo tenía que decirle Dame tu teléfono Y lo vemos después Ah, no, perdón, perdón, perdón No, 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 no No entres ahí, no entres ahí No entres ahí Si este hombre trabajase en una escuela Serías como loco ¿Qué pasa? Yo si fuera preceptor, boludo No, nada, porque son menores de edad No puedo hacer nada Espero los 18 Pero no te pasa ya por ahí, ¿eh? No, no Porque estás ahí dando una clase Estás pensando más en Che, en mi caso, ¿no? Profe de música ¿Cuál es el concepto? Ah, soy un pelotudo Seguramente uno piensa Vamos a perder el tiempo No vamos a bajar las pelotas Nunca vamos a aprender un carajo Este tipo es una de la vida Ajá Está acá porque quiere cobrar Es un chanta Se quiere levantar las minitas Toca la guitarra nada más Y tenés que primero Ponerle la cabeza al otro Che, soy músico Estuve lo mismo que un ingeniero Andrés Matías ¿Cuántos años? Y estuve 14 años Educator Punto uno Después, che, tuve que formarme cada clase Materia pedagogia Entonces, tenés tantas cosas por explicar Y por ir mostrando Y encima del respeto Y decir, che, que nos llevamos 10 años No significa nada Que no hay tiempo para andar mirando al otro Decís lindo fe Ya pasa por otro lado la conexión ¿Te tiraron? ¿O sentiste que te hayan tirado una ondilla? ¿O que quisieron caerte bien? Sí, siempre pasa Esa es parte de cómo Y ahí le fregás el carro Onda No, ubicate querida O sea, onda ¿Te pones bien serio? Onda ¿No? ¿Te estás equivocando? Algo así, onda Ni mala onda Ni tampoco El malentendimiento Si no Estamos en la escuela Nada Yo soy tu padre Siempre le puedo decir Uy, no, saben los ratones Saben los ratones Uy, papi No, pero Sabes que muchas Ahora las pibas se recatan un montón también, eh Así como dicen cosas de frente También las pibas se recatan un montón Yo vengo viendo situaciones que ahora se hacen virales En la escuela hace 10 años atrás Yo al feminismo ya lo vi hace 10 años atrás en la escuela de una forma Y el año anterior, el 2019 El último que estuve frente al curso Con el 20 obviamente no estuve También vi otra evolución de las pibas Y no son tontos tampoco Las chicas no son tontos Al contrario Son mucho más vivos que nosotros y siendo el juez Entonces saben con quién y hasta dónde Así que nada No hay problema Los pibes son más boludos Nosotros los hombres Nosotros sí, obvio Sí, sí, sí Sí, boludo Déjame que voy a seguir jugando yo, boludo Déjame hacer Déjame joder Marian Si vos fuese docente A todas Sí, a todas No, no, no Esperá que termine la pregunta Ah, ok Esperá que termine ¿Qué enseñaría? ¿Cuál sería tu cátedra? Yo me gusta mucho hablar comunicación básicamente Me gustaría enseñar las herramientas del storytelling De cómo contar las historias De cómo mostrar un Yo en mi laburo en la oficina Hago por ahí reportes Y me gusta ir detrás de un reporte No te quiero mostrar que Doma 2 es 4 Te quiero contar por qué ese 2 es 2 Por qué ese 2 es 2 y por qué sumado dan 4 Yo iría comunicación Iría Porque música la verdad me parece medio ladri Pero no, no, no Sí, iría por comunicación ¡Yiii! ¡Ay, él! Y vos Andy, vos que sos ingeniero ¿Por qué no te comiste, boludo? No, yo no me comía nadie Yo simplemente estudié, boludo No se comió nadie Muchos libros No, a mí me gustaría dar física Yo era muy bueno en físico-química, ¿te dije? Sí ¡Muy bueno! Me has comentado ¡Muy bueno! Pero vos dijiste física, no físico-química Ah, perdón ¿No es lo mismo? Yo tuve las materias esas por separado No tuve la única Ah, no, yo tuve jornada Física y tuve química No lo mismo Además química tuve un año solo yo antes De química, sí tuve De física Tuve un año de física, un año de química Y luego los tres de matemática En el colegio Porque en la facultad tuve los dos de física Pero no tuve física o química No compartí eso No compartí ese placer Mati, ¿cómo te presentás ante un primer curso, no? No uno que ya venís conociendo, ¿no? Primer día, curso nuevo Entrás, hola soy Mati Yo te veo, boludo, veámoslo ahí En primerísimo primer plano Tiene cara de... Te pone la voz grave Tiene cara medio de orto Entrás así, ¿no? No entras feliz O sea, no entras como... ¡Eh! Imponés, ¿no? Imponés Danos una cátedra del ABC De la primera vez ante un curso Hay dos cosas que dijiste que son reales Y se ve que me estás mirando Y lo primero es... Ya terminé la milanesa, boludo Ya está Mi estatura hace que los pibes me miran Mi voz hace que los pibes me escuchen Y esta gestualidad Esta cara de orto También se ve Y capaz que me estoy riendo O estoy sorriendo como ahora Y si vos te acercás decís Ah, le brillan los ojos Y no tiene los ojos tan oscuros Tengo los ojos más claros Pero eso lo descubren la gente Yo lo que hago es... Primero es, viste... Buenas tardes, buen día, lo que sea Matías Ocampo Me conocen Yo trabajo en una escuela desde el comienzo Siempre trabajé en varias Pero hay una que laburé siempre Y no tengo más horas Y... Nada, qué sé yo Doy pautas primero Les pregunto cómo se llaman Trato de mostrar que igual soy un tipo humano Que tengo cara de orto Pero soy humano Y... Qué sé yo Cómo te llamás Te gusta la música Qué escuchás Qué no escuchás Y les voy a lo principal Y esto es lo que vendo Y acá todo el mundo quiere comprar En este año vamos a aprender Que la música toda es linda Y que te pueden gustar todos los géneros Más allá de que vos escuches Lo escuchás ahora Te prometo que a fin de año Vas a escuchar conmigo Una canción de cualquier género Y vas a identificar Qué te gusta y qué no Y seguramente Vas a escuchar muchas canciones Durante el año Y las empezaste a escuchar de una forma Y las vas a terminar escuchando De otra muy distinta Claro Los pibes me daban cara de Ah no Yo escucho Mirá Época de Wachiturro Suelo nombrar a ustedes Ah yo escucho de Wachiturro Vos escuchaste Wachiturro, profe Me tiraba uno una vez Un mono, un gato Viste Eh, profe Y le dije Sí, por supuesto Tirate un qué Tirate un paso En seriedad le dije esto A ver, el pibe me miró Hace cabrón Porque se lo dije con seriedad Y el mono me mira y dice Ah, ¿y qué más sabes? Y sé que estaba No me acuerdo de DJ ahora Te acordás que había un DJ DJ Memo o algo así Ese, ese Ah, DJ fulano Me miraban y sacaron de risas Sí Yo también estoy al día siempre ¿Qué onda? Ahora que dijiste eso, ¿no? Del pibe prepotente, ¿no? Que se te quiere saber más que vos Que también lo dijimos recién Pero viste que dice Eh, profe, usted que se cree Viste que últimamente ¿Cómo bajás el copete de ese pibe? Porque si no Yo imagino, ¿no? Es como el bullying, ¿no? El que le hace bullying Y no te necesita respetar en la primera Ya te alquilan Claro ¿Cómo? ¿Cómo le decís a ese pibe Calmante, pendejo del orto? En tu vocabulario Igual uno, viste, como paciente Entra y ya va identificando rápidamente Más o menos Estero equipos Y después lo vas quitando Es como Terminator, Andy Y lo miro Pipi, pipi, pipi Ah, miro Dijo uno, dijo dos ¿Me esperás, Andrés? Y ahora te toca a vos Dale Está hablando ahora Mariano Uh, Andy, Tomá Te recabió ¿Entendés? O, capaz que Andrés salta como loco Y dice ¿Cómo era tu nombre? Andrés Bueno, te pongo un charlo después si querés Uh, Tomá, Andy Se está redando con un caño No va a venir el pibe a decirme Profe, usted no sabe nada Ya está, ahí se ubicó Pero porque eso también Con mucho amor Es ponerle un adolescente a límites Ojo Yo tuve un profe de pedagogía Que era un viejo hermoso Que él ya fue puto Antes que todos fuesen puto Y no decía eso Yo fui puto Antes que todos fuesen puto Entonces el tipo te hablaba cosas postas Entonces nos tiraba esas cosas de Si igual decís al otro De buena forma Querés charlar algo Lo charlamos cara a cara Seguramente Si tenía ganas de llamar la atención No lo va a hacer Claro Si tenía ganas de hablar Va a hablar con vos Y seguramente van a hacer una Una cosa ahí Con el nombre que vos quieras Amistad Buena onda Lo que sea Que va a estar bueno Fácil Viste, Andrés Te corté Andrés Por favor, te pido Che, nunca les pasó Porque a mí me pasó una vez Y fue como medio raro ¿Que te metías en el orto? No, no Ah Que, bueno Era ya último año de la técnica Vino un profesor Y nos hizo presentar a cada uno Nosotros ya teníamos tres años cursando juntos todos Ya nos conocían Edad más o menos, perdón Andy ¿Vos qué tenías? Y diecisiete Dieciséis, dieciocho Bueno, ya grandulón Grandulón boludo Ya Claro, claro Hicimos, viste Como muy clásico primer día Hola Bueno, presentate vos Como te llamaba Hace como tres años que cursamos juntos Yo entiendo que vos te quieras presentar Cuando se da esa dinámica Vamos a que cada uno se presente No es medio rompedor de huevo No le pasó Vos como profesor ¿A vos te gusta eso? ¿Te parece algo cómodo o no? No te gasto Le doy un poco La verdad es que Seguramente al otro le rompe los huevos Pero ahí se dan cuenta los adolescentes que no se conocen Porque me ha pasado, viste, decir Che, ¿y vos qué música escuchar? No, tal Che, ah, bueno ¿Y algún otro más? Sí, también escucho Y en mi casa Y mi papá toca la guitarra Y yo quiero aprender Los amigos miran Dale, mono, sí, bueno Y dicen No, sí, yo quiero aprender Y eso está bueno Yo sé que rompe las bolas A los adolescentes Todo les rompe los huevos Todo, no hay nada que les guste Siempre Es algo que trasladé de adolescencia Claro Todo te rompe los huevos Dale, ahora Luego después Pero está bueno Pero ahora de grande también Se vienen conociendo algunos Es que uno va como a veces Me parece como Transportando ese de Ah, rompa la hueva Y mientras uno más abierto esté En realidad más tendría que Que conocer O tendría que aprender Y eso es lo que a veces No queremos darnos cuenta, ¿no? Che, para Si no fuese totalmente abierto Tema Tema bullying Porque ahora dijiste eso Por ejemplo, uno hizo un comentario Y vos escuchás que lo están cargando Algo así ¿Cómo frenas el bullying? Pues yo imagino El otro día creo que con vos Sandy hablábamos, ¿no? Si hoy volviera al colegio yo, ¿no? Imaginate Con la cabeza de ahora Yo vuelvo al colegio, ¿no? Con mis 17, 15 años Y yo presencio bullying, ¿no? Me meto Creo que hoy Con la cabeza de hoy En mi cuerpo de 15 Capaz me meto, boludo No sé si capaz me meto Y digo, che, déjenlo tranquilo, boludo O sea, y seguramente se van a agarrar conmigo Pero bueno, hoy De grande ¿Viste? Es más difícil, ¿viste? Andy, decíamos, en la facultad Si vas a la facultad no hay bullying Va, yo qué sé, yo fui a la facultad Y no sufrí bullying Y tampoco vi Porque ya estamos en otra, ¿no? Decías Andy, estamos trabajando Estamos... Es otra cosa Es otra cosa Pero vos, que estás ahí ¿Presenciaste? ¿Viste? ¿Pudiste frenar? ¿Viste a un pibe que es medio retraído Así, medio calmadito Que le hacen bullying O que lo joden Y... Te podés meter Te podés decir algo Le podés aconse... O sea, ¿qué onda tema bullying Y vos que lo podés ver? El bullying bullying El de los golpes Yo no lo vi nunca en la escuela No, no, cada vez es peor también El del bardeo Sí, ese El del bardeo ese Que nosotros conocemos La cargada Hoy, ustedes empezaron diciendo Llora el gordo Llora de esto Re, sí Creo que Connie escribió A mí me... No sé si le puso un chiste en serio Pero hablaba algo de los rollos Sí Digo... Eso... Sí he visto y he dicho Che, cortémosla Porque después pegan carteles acá Todo en el pasillo Diciendo que nos respetemos Y que nos están respetando Entonces... O decimos las cosas como son O son todos jaretes Me ha pasado de tirarla a ella de una De gente manteca Porque... Así como... Empiezo con seriedad Después me voy así como Desarmando un poco Los pibes también Y terminó tal Cortémosla Menches, dale Después pegan carteles Y se tambardean Ajá Hasta ahí No me pasó otra cosa que esa Yo les propongo mucho Trabajar en grupo a los pibes Si quieren matar, viste No les gusta una mierda Pero porque tengo un... Tengo como un sistema De que son como Si fuese una banda Que va arrancando Y van aprendiendo juntos Y che, ¿saben cómo hacen las bandas, chicos? Si quieren quedar trompadas a veces A veces se llevan bien A veces se llevan mal La vida real La vida real A veces tienen un manager Que les quiere robar la guita A veces tienen que hacer las cosas por tu gestión A veces son geniales todo Pero la verdad que No te llama la atención Entonces, trabajo en grupos Y veo que se van diciendo una que otra Pues si te me acerco ¿Cómo estás? Mariano Andrés, ¿todo bien? Se están diciendo cosas Cortémosla ¿Eh? Es un careta Es un careta Dice que toca la guitarra Se dedos a acordar Ay, boludo, evóquete Que tocas el bajo, boludo Un instrumento que no se escucha Pelotudo Dejate de joder Yo también aprendí alguna vez Ahí viene el tema Yo también aprendí alguna vez, ¿eh? No es que siempre toque así como tocó Va charlando Te agota En conclusión te agota Porque Ahora estamos hablando Y te estoy contando Una situación Que se puede multiplicar Por la cantidad de cursos que tengo Yo tengo 11 cursos de primaria Y 6 de secundaria Por lo tanto estamos hablando De que yo tengo 17 cursos Con un promedio De 30 a 40 alumnos ¿Querés sacar la cuenta? ¿Cuántos pibes veo? ¿Cuántas almas están frente a mí? ¿La vas a nombrar a todas? ¿Tenés a tus favoritos? Sí, dale, posta No lo nombres Pero tenés tus favoritos, ¿no? ¿Con quién te caes mejor? Siempre hay un curso Donde tenés más afinidad O un pibes ¿Los grupos los armás vos O dejas que se elijan entre ellos? Primero dejo que se elijan Y cuando se armó el quilombo Que sé que en junio se arma el quilombo De que todos los amigos se van Yo les digo esto Sí, mirá A veces con el que más te hablás No es el mejor parcer de grupo Pero si querés hacerlo Y después en junio vienen Y me van diciendo Profe, no quiero trajar más con Mariano Porque Eh, no Porque Es mi amigo Pero no hace un carajo Profe, es re pajero A veces los pibes tiran de una O las pibas que me dicen No, porque Luciana Profe quiere hacer todo Ella no nos deja hacer nada Entonces ahí sí Voy a armar un grupo Pero siempre les doy la posibilidad De hacer tu experiencia Chocarte Romperte la bocha Y después decirme Profe, haga usted el grupo Sí A veces lo hago A veces simplemente le saco uno Bueno, cambiamos fulanito por acá Y listo Adelante Bueno Ay, bueno Ya son las una de la mañana Yo no sé si terminar con una canción o algo Para cerrar tu bulo ¿Querés tocar algo? Sí No, yo creo que no No vengo de música hoy, ¿no? No, está bien No, haz lo que quieras Andy está borracho Yo estoy muy lleno No estoy borracho Quedó pensando Quedó pensando ¿Estás tomando su Fernet? No, yo me quedé pensando en la situación De tener que decirle a los chicos Hagan los grupos Hola, tengan en cuenta que los grupos No se cambian durante todo el año Yo lo digo eso y después no lo hago Sí, sí, sí Pero es como Miren, eh Ojo Ojo, está todo bien Amistad es una cosa Grupo de escuela es otro Andy se quiere hacer grupo siempre con la chica linda De pajero No No Si yo hacía grupo con Primero Era el de los rezagados Che, bueno Estoy solo, no tengo grupo O Con los mismos pibes de siempre Después cuando sabía que más o menos Y sacaba buenas notas Me dijeron Che, vení Una vez me dijeron Vení, vení a hacer la prueba acá Bueno, dale A mí nunca me elegía, poludo Yo soy el Era el buleado Retradido Que me dejaban allá Después me Cuando Después tenía ciertas habilidades Me dijeron Ah, pará No Vos pegás Vos de dos pegás bien Vení a jugar Listo Claro Igual se lo entiende eso, eh Sí Yo creo que nos pasó Y le pasa a todo el mundo Lo que pasa es que Cuando volvés a hablar del secundario Te cae la ficha Yo a veces hablo con gente grande Y ahí les cae la ficha Yo era el secundario Y la pasé como la mierda Y sí, monstruo Todos la pasamos como en alguna adolescencia Pero eso nos fue formando Y nos fue haciendo como somos Y al revés Es que es muy fácil olvidarse de la secundaria Todos se quieren acordar de la facultad y del laburo No, hijo de puta Acordate del secundario Es como Es como It, viste Del payaso Cuando vuelven a Derri se acuerdan, viste Cuando volvés a la Che Y cómo Y cómo será al revés Cómo será al revés, no El que hacía bullying, no El que maltrataba Y después se encuentra con el que maltrataba Viste que a veces están las reuniones de Los encuentros Vieron Y se encuentra el buleado con el buleador Eso pasa todo Yo he ido Yo he ido un par de encuentros Hace varios que no No, pero He ido, pero Yo imagino, ¿no? Viste esa situación, ¿no? Qué raro Qué tenso Igual no creo que vaya El buleado no creo que vaya No, era un reencuentro ¿Para qué me hubiera un reencuentro? El buleado creo que no le avisan Uy, boludo Si hubo nunca me enteré Igual te chupo un huevo, ¿no? Sí Te chupo un huevo No te afectó psicológicamente, ¿no, Andy? Ah, qué cosa ¿El bullying o eso? Jojo Che, Mati, bueno Para ir cerrando Somos alumnos Vos entras Imaginais que esta fue la primera clase ¿Cómo no catalogarías? ¿Catagó? No puedo hablar ya Cata... Catalogarías 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 No, tampoco No, tampoco Vos no importa A Andy y a mí ¿Nos dejarías trabajando juntos? ¿Nos separas? ¿A mí me sacás del grupo del fondo? ¿A Andy lo pones adelante como nerd? ¿A mí me sacás del aula? ¿Cómo tú...? una respuesta muy rápida este grupo va bien por eso permanece en el tiempo así que así como está está perfecto porque hay un complemento y acuérdense que nosotros en la vida todos necesitamos un complemento viste que hay gente que se la da que fue solo yo trabajo como solista, como músico hace mucho tiempo y nunca fui totalmente solista siempre se necesita de otro no vivimos este mundo para estar solos y así ya saben, busquen a Mati Ocampo, está soltero docente te viene con un crío pero está todo bien la madre se hace cargo así que papá luchón ahí va, hijo de puta gasta la asignación ahí es la canción que es genial que habla de eso bueno, musicales son ciertos bueno chicos, 13 por todo ¿ya tenés fecha? no, no armé nada no, pero fecha para el próximo bulo sí, sí, ya tiene fecha no, digo que no armé nada porque si no pasa como hoy ah, ok che, boludo suerte que avisaste suerte que avisaste porque nada che Andy lo sabía Andy lo sabía lo olí es un macabro raro para la siguiente semana pero sí, tenés fecha después hablamos por privado por el grupo y che, boludo digo muchas malas palabras ¿no? eso vos no lo permitís ¿no? si yo fuera alumno tuyo y me escuchás como hablo me decís si no, che si les digo si se escapa un boludo un tonto una cosa simple si digo bueno, listo pero tranca ah, ok la Rodríguez nos recababa pedos si decíamos mala palabra tenemos otras edades también nosotros todos hablamos un poquito mal desprolijo pero a vos no se te escapa en clase no, no, no se me podría escapar una se me podría filtrar ninguno pero también a veces estoy solo y pego una letrina tremenda si, pero bueno imagínate que no digo una palabra Josecito, sos un pelotudo ¿cómo vas a poner esa redonda cuando dije negra? bobo pobre Josecito mención de honor para Danny Galán que entra al final, boludo que siempre es el último de los comentarios dice sé de realmente pocas personas de 20 tantos tirando a 30 que no tengan una fijación con la etapa del secundario hay un chiste hay una serie llamada Big Mouth no sé si la conocen sí, de las bocas grandes de dibujito exactamente que trata sobre bueno el despertar sexual los chicos la adolescencia y hay un chiste que se da en la última temporada y dice pero claro todo el mundo odia su adolescencia por eso este programa funciona y es verdad vos decís pero chango la serie tiene razón hay una cosita claro pero lo bueno me parece a mí que mi mensaje quiero que termine siendo este revisar la adolescencia no la putes sino fíjate che mirá cuánto te ayudó o qué cosas son chotas y si en tu entorno no puedes ser adolescente anda explicando las cosas como podría decir ayudando un poco sí que sea gordo mirá que dentro de 10 años capaz que es una bomba o el que te parece que es un boludo capaz que es un genio una sola tengo para decir o dos una vez estuvimos toda la vida un compañero en la escuela primaria y secundaria que era el gordo lópez tanto tanto le habíamos roto las pelotas que el gordo lópez hoy en día trabaja en garbarino y pesa 10 kilos y después había uno que era un boludo barba que ni lo voy a nombrar te fumó te fumó ese fumón boludo es un chabón que escala y da escalada da cursos y está recorriendo el mundo entero y la tiene re clara loco la tiene re clara es un tipo sabio pero no porque tiene mucho conocimiento sino que sabe vivir y vos hablás con el flaco y decís eso es un fenómeno en la adolescencia se conocen a muchas cosas y viste cuando haces alguna verdura que la verdura tiene mal olor a veces pero espera cómo es tan bueno esto es lo mismo la adolescencia a veces es una cosa que y después te miras un arbolito Andy acordate de esto la adolescencia es una verdura así cuando lo corto pongo eso ¿ok? ¿sabés en qué parte? la verdura tipo coliflor que tiene un apelo bárbaro bueno creo que estuvo muy bien este primer segmento del bulo de Mati charlamos de la vida tres amigos yo me comí una milanesa Andy se toma un ferné vos estás tomando tu agüita pero bueno creo que ojalá ojalá en algún momento podamos hacerlo en vivo en persona los tres fiestas descontrol y ahí nos censuran porque yo voy a empezar a hacer refacho ya fue todo ¿vas a empezar a hacer? bueno gracias te iba a pasar un tema pero ya fue todo no quedate ya cerramos bueno esto fue difusión parlante tres horas de diez a uno de la mañana pasó de todo hoy Andy me dijo creo que fue uno de los mejores programas ¿no Andy? y así sí la verdad que estuvo buena en apertura la selección en soft y la banda estuvo ocupada hablamos con Mati yo creo que fue un gran programa estuvo muy bien boludo y bueno ya sabemos que el point de youtube es ese no entendí el point de youtube la configuración para escuchar un poquito la cortina ok bueno nada muchas gracias apagalo voy cerrando el boliche vaya cerrando cerrando boludo bueno mi nombre es Mario Franco el otro lado está el señor Andrés Matías de Ciderio Leguanzug Mati Ocampo en el cierre esto fue difusión parlante gracias Andy gracias Mati nos vemos la semana que viene chau chau